El Poder Popular Es el honor, el valor que transfiere virtud Al presupuesto que es pueblo glorioso Dios rompe cadenas de la esclavitud El presupuesto unido con pasión Le toma el sueño del libertador Y lo encarna, alza su vista Va construyendo la patria socialista Somos millones, puras, solabos Un pueblo libre en revolución Somos presente y hay gran mañana Vamos guardando la patria soberana Triunfo es unión, socialismo la liberación Solidario es el tiempo de vida Amor la semilla de un mundo mejor Es la verdad, una concha que enciende la paz Al presupuesto lo encarga el destino De alumbrar caminos por la dignidad El presupuesto unido con pasión Le toma el sueño del libertador Y lo encarna, alza su vista Va construyendo la patria socialista Con tres raíces como inspiración Florece el árbol de emancipación Son nuestros héroes que ahora nos guían Simón Rodríguez, Zamora y Bolívar Unir América en una nación Inmenso reto del libertador Alerta al mundo que ya camina Y hace justicia la espada de Bolívar Somos millones, puras, solabos Un pueblo libre en revolución Somos presente y el gran mañana Vamos forjando la patria soberana Solamente una frase ¡Aquí huele azufre! Entre miseria, hambre y desolación En el fango alguien plantó una flor Un tal Bolívar le dicen ¡El libertador! ¡El libertador! Gritos de justicia, tierra y libertad Vuelven a resonar en Sudamérica Ha comenzado una nueva revolución Y esta vez avanza con convicción Reforma agraria, injusta redistribución Sanidad, cultura y buena educación Respeto y dignidad al indígena Al indígena, socializar y no a la privatización Metronas laborales para el trabajador Lo que la tierra ofrece es de la población Contra la oligarquía y el explotador Y una guerra de medios manipula la verdad Enseñale los dientes a la cara del tío Sam Sin dar un paso a otra vez Adelante comandante Ponte al frente con honestidad Comienza a amanecer en Latinoamérica Mano firme hacia adelante Pisa fuerte con rotundidad Cuando un pueblo se sabe a organizar Es un pueblo salvo y libre ¡Azobre! Lejos de la perfección Se avanza al caminar Cuando se tiene ilusión Una guerra de medios manipula la verdad Enseñale los dientes a la cara del tío Sam Sin dar un paso a otra vez Adelante comandante Ponte al frente con honestidad Comienza a amanecer en Latinoamérica Mano firme hacia adelante Pisa fuerte con rotundidad Cuando un pueblo se sabe a organizar Es un pueblo salvo y libre ¡Oh! Aires de rebelión Aires de rebelión En Latinoamérica ¡Oh! Tiempo de transición Tiempo de transición En toda América Y adelante comandante Ponte al frente Comandante ¡Oh! De Latinoamérica Paso firme hacia adelante Pisa fuerte Comandante Comandante ¡Oh! De Latinoamérica ¡Oh! De Latinoamérica Esto acaba de comenzar ¡Venzaremos! ¡Venzaremos!